Hola, soy María Ángeles González de MásCoaching.es y hoy vengo a contarte cómo usar bien la cuenta de crédito. Si existe un producto bancario indispensable para la buena organización de un negocio, ese es la cuenta de crédito. Aunque es muy injustamente tratada por lo difícil que resulta respetar sus normas de uso. Bien, ¿y qué tiene de especial la cuenta de crédito? Es un instrumento apropiado para gestionar la tesorería, de forma que nunca te quedes corto entre cobros y pagos. Sabes que tus cobros son irregulares, pero hasta cierto punto previsibles en fecha. En cuanto a los pagos que tienes que realizar, conoces con toda claridad sus vencimientos y sus importes. Si, por ejemplo, cobras a 60 o 90 días y tienes que pagar la mayoría de los gastos a 30 días, te surgirán momentos en los que precisas ajustes. También podrías hacerlo con tu propio dinero, en el caso de tener efectivo a tu disposición reservado para esto. Sin embargo, lo más frecuente es recurrir a la cuenta de crédito. Y si te sobra algo de tesorería, tenerla rentabilizada en activos financieros a corto plazo. La característica más interesante de una cuenta de crédito que hace que su utilización correcta sea tan difícil es que teniendo una cantidad total para disponer, puedes disponer únicamente lo que necesitas, volver a ingresar para dejarla de nuevo a cero como antes del desfase y tener la posibilidad de hacerlo una y otra vez. El interés que se te cobrará será el pactado previamente y solamente por la cantidad que hayas utilizado. Podemos asimilar su funcionamiento al de otro conocidísimo producto bancario, que en este caso sería la tarjeta de crédito. Si la tarjeta de crédito la usamos en la medida que la necesitas y la pagas en el mes dejándola de nuevo a cero, no ocasiona ningún problema especial. Si en cambio aplazamos los pagos, acabamos disponiendo de todo el límite y viéndonos con una deuda que al principio no teníamos. En el caso de la cuenta de crédito, la no reposición sistemática de las cantidades dispuestas te lleva a ir gastando el límite concedido en su totalidad hasta que se agota, momento en el cual te encuentras con una nueva deuda que antes no tenías y sin poder cubrir los desfases de tesorería que sigues teniendo. Pero en este caso, a diferencia de la tarjeta, que se va renovando mes a mes, aunque no consigas reducirla y mantengas pagos mínimos, tenemos un vencimiento explícito, o sea, que se paga de golpe a fecha fija. La cuenta de crédito es una operación a corto plazo que tiene un periodo temporal en vigor habitualmente de un año. Incluso puede ser de menos tiempo. Normalmente cuando se concede a prueba puede ser como mucho de seis meses. Y una vez terminado ese periodo pueden pasar dos cosas. Una, que se renueve, o sea, que te la vuelvan a dar, o que no se prorrogue. En este último caso tienes que abonar la totalidad del dinero que has dispuesto. Si esto llega a ocurrir, lógicamente puede pasar que no tengas disponible dicha cantidad. Y el banco para poder cobrar te la convierte en un préstamo, renovándola como cuenta de crédito, pero rebajando cada vez que pagas sin poder volver a disponerla. De hecho es como un préstamo que se va amortizando y disminuyendo la cantidad de vida. Este banco, que te ha visto en esa situación, te va a cerrar el grifo para los restos. Pero, ¿cómo se llega a esta situación? En primer lugar, por quedarte corto a la hora de solicitar el importe que consideras necesario. Como es natural, y en principio parece lógico, quieres pedir lo menos posible, para pagar menos intereses por una parte y por otra que sea más fácil que te la den. Pero ajustar demasiado es un error. Porque nos podemos encontrar con que nos quedamos cortos con lo que nos hace falta. No nos sirve para cubrir los desfases en su totalidad y entonces nos podemos encontrar con los descubiertos en cuenta corriente que queríamos evitar y además debiendo dinero. No es como un préstamo. Si lo necesitas, dispones y pagas intereses. Si no lo necesitas, te cobran una comisión sobre el importe no utilizado, cantidad que no suele ser demasiado importante y para nada equiparable con los intereses. Lo más recomendable es que utilizando la historia de tesorería de tu negocio, veas mes a mes qué obligaciones has tenido y sobre ese importe excedas al menos el 10%. Si te conceden una cuenta de crédito y sistemáticamente está utilizada en más de un 90%, o sea, prácticamente en su totalidad, también puede ser porque el negocio vaya bien y necesites más financiación. En este caso, la mejor decisión es la de diversificar tus proveedores de dinero, que en otra cosa son los bancos. Al pedir una cuenta de crédito en otro banco diferente al normal, tienes varias ventajas, ya no dependes de una sola entidad y además ambos están más tranquilos porque el otro se fía de ti. En cuestión de bancos, la confianza tiene un precio y esto se refleja también en el tipo de interés de las nuevas renegociaciones. La mejor jugada en cuanto a tu gestión de la tesorería es combinar tu cuenta corriente normal con la cuenta de crédito, junto con la gestión de tus cobros y pagos, de los impuestos y de otros servicios a negociar como un paquete global en la concesión de la misma. Aunque en un primer momento se conceda solo por 6 meses, es mejor pedirla desde el principio antes que quedarse pillado y tener descubierto su cuenta corriente que te genere un normal historial de cara a pedir cualquier operación de crédito. En resumen, la cuenta de crédito es la típica operación que hay que tener por si acaso, con la idea de usarla lo menos posible. Eso sí, como va a ser un paraguas que nos tape enteros y que un banco nos dé un paraguas y otro muy impermeable que la competencia es muy sana para todos. Me gustaría saber tu opinión. ¿Has tenido dificultades para manejar una cuenta de crédito? Me lo puedes decir en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gusta, dale un me gusta aquí debajo y también puedes suscribirte a este canal donde encontrarás otros vídeos como este. ¡Hasta pronto!